... Laura Mendoza Cruz, Eduardo Rojo Saldaña, Alfredo Zahid de la Barrieta Ponce y Alexis Vargas Retendiz nos darán a conocer las enfermérides más importantes de la presente semana. Presidente Municipal Constitucional de Izmiquilpan, que el día de hoy viene a hacer este donativo donde se beneficiará a más de 1.380 alumnos con 100 libros para la biblioteca. Un fuerte aplauso para el presidente, por favor. Así como también queremos agradecer al profesor Jaime Trejo Ñañez, director de Educación y Cultura de la Presidencia, al licenciado Antonio Villa Padilla, secretario particular del presidente. Muchas gracias. Fuerte aplauso para ellos. En nombre de la presidencia, muchas gracias. Muy buenas tardes, jóvenes, alumnos y alumnas, profesor, personal docente y administrativo de esta institución. Quiero saludar con respeto a la licenciada Hilda Sánchez Rojo, que nos comenta que no se encuentra, sin embargo, saludarla. De igual forma, saludar al licenciado José Lair Castellano Ramírez, subdirector académico, a quien agradezco esta oportunidad que me brindaron para venir a visitarlos a ustedes en esta tarde. De igual me gustaría pedirles que les demos un fuerte aplauso a los jóvenes Iván Martínez Cruz, que tiene un promedio de 9.1 y al joven José de Jesús Guerrero, que tiene promedio de 9, en la cual ya se ganaron la beca por parte del municipio que van a tener a partir de este mes de septiembre. Muchas felicidades a estos jóvenes, que vamos a empezar con ellos en este año y el próximo año vamos a ir al pueblo de Ixmiquilpan a través de la presidencia municipal. Vamos a hacer realidad este proyecto, de poder ayudar a aquellos jóvenes talentosos, aquellas jovencitas que tienen toda la capacidad académica, pero que sin embargo, por las cuestiones económicas, muchos se han quedado troncados sus estudios para no poder acceder a una educación universitaria. Vamos a becar alumnos de alto rendimiento académico, de secundaria, de preparatoria y universitarios. El próximo año vamos a incluir más presupuesto para este programa de apoyo. Por supuesto que la gestión que ha hecho sus directivos para poder entregarles libros a su biblioteca es un apoyo importante, pero no es suficiente, por lo cual hemos destinado 100 libros más que se van a traer, yo creo que el día de mañana, para que se le haga entrega ya de manera directa a la dirección o a la biblioteca, de tal forma que no van a ser 100, van a ser 200 libros. Pero el día de hoy cumplimos con el compromiso de traer esos 100 libros que hicieron la solicitud por parte de la dirección. Vamos a impulsar fuertemente la educación. Si no trabajamos la parte educativa de nuestro pueblo de Izmiquilpan, estamos condenados al fracaso como pueblo. El desarrollo de la patria se requiere de hombres preparados. Por eso también quiero anunciarles que el próximo año vamos a iniciar la construcción de la biblioteca municipal. Una biblioteca a la altura que merece el pueblo de Izmiquilpan. Con la más alta tecnología, nuevamente diseñado, lo que tenemos ya es el servicio, ya es por eso lejos. Necesitamos una buena biblioteca a la altura de lo que merece la juventud de Izmiquilpan. Muchas gracias a todos, felicidades de estos jóvenes. Ojalá que el próximo año, a partir de enero, tengamos jóvenes dejados en nuestro municipio de Izmiquilpan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.